Santiago es hoy, y los números lo indiquen así, la capital del cambio en la República Dominicana, porque hoy sacamos aquí cerca de un 60%. Si hay una comunidad que ha sufrido las malas políticas y las malas decisiones y de criterios equivocados de inversión, es este municipio y la provincia de Santiago. Y desde el 16 de agosto va a venir el cambio en Santiago. El cambio es seguridad en las calles, más y mejores empleos. El cambio es las infraestructuras que necesita Santiago para mejorar su calidad de vida. Ese es el cambio que viene, ese es el cambio con lo cual están comprometidos casi el 60%. Bienvenido Luis, a tu querido Santiago, bienvenido Eduardo. Luis, que será a partir de las próximas elecciones, el presidente de todo Dominicano, de las elecciones presidenciales y congresuales. Hoy Santiago te recibe con alegría, con júbilo, porque llegó la hora del cambio. A realizar en nuestra provincia, en nuestro municipio, el alcalde de Santiago, el alcalde de Santiago, el alcalde de Santiago, el alcalde de Santiago. Vamos a recorrer las calles de Santiago. Ese es el cambio en que buscar los cambios a ustedes, para lo que hemos abierto hasta las piernas de los hogos, Re seguir a la próxima vez. Mejor aicker dejarlo y que va a entrar. El fascínico al alcalde de Santiago, el alcalde de Santiago. Gracias por ver el video.